Sí, nosotros vivimos especialmente en los barrios más marginales, donde tenemos capillas y parroquias, esta violencia que mata a jóvenes e incluso que ha llegado a perderse vidas de bebés, cómo eso afecta enormemente, ¿no? La tranquilidad de los barrios, la falta de sentido de la vida, este asesinato de un muchacho común, digamos, de una familia que nos deja a todos también consternados e impotentes, ¿no? Cómo resolver. La marcha la hicimos porque queremos paz, ¿no? Pediendo paz, que es más que seguridad, ¿no? La seguridad es un aspecto que evidentemente las fuerzas del orden tienen que estar para disuadir, para por lo menos evitar las muertes, ¿no? Con una mayor presencia, que es eso lo que se reclama como inmediato, ¿no? Pero evidentemente que el problema de la violencia es un problema más complejo que reclama una, yo digo, en primer lugar una conversión del corazón porque la violencia nace de adentro, ¿no? Y así también la paz, por eso tenemos que dejar entrar a Jesús en el corazón para que reine la paz y no el deseo de venganza ni el deseo de revancha, ¿no? Si no, sí, que aplique la justicia. ¿No es la primera vez que ustedes piden paz, que piden acción a las autoridades? Han sacado anteriormente, hace un par de meses, un comunicado muy fuerte. También, ¿qué está faltando? Y bueno, evidentemente, ¿no?, falta... ...una mayor presencia de acción, ¿no es cierto?, que aminore, por lo menos aminore, esta ola, esta cadena de crímenes, ¿no?, que ocurren en nuestra ciudad, que parece que se hace ya... ya se hace endémico, digamos, se hace ya algo como una enfermedad crónica, ¿no? Y no nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar. Nosotros confiamos en el poder de la oración, ¿no? Creemos que tenemos que rezar mucho. Yo ahora tengo unos micros en los viernes, en una radio, y bueno, que cada rosarino hoy, cada rosarina, eleve una oración por la paz, eleve una oración para que cese la violencia en los corazones, para que Dios toque esos corazones y puedan mirar la vida de otro modo, ¿no?, que hay un modo mejor de vivir la vida. Pero evidentemente que después hay una serie de causas segundas, causas sociales, culturales, económicas, laborales, o sea que hay todo un caldo de cultivo que hace que emerja. Y también la sociedad en el orden a las muertes del narcotráfico, que hay muchos que consumen recreativamente, pero ese consumo recreativo está sustentado sobre la muerte de tantos, ¿no? Entonces creo que toda la sociedad tenemos que tomar conciencia y generar un cambio cultural, ¿no? Evidentemente que estas cosas no se resuelven de un día para otro, pero tiene que haber una acción del Estado, por un lado, tiene que haber una conciencia de la sociedad, tiene que haber una mayor prevención, educación a los jóvenes, sumir estupecimiento. Bien, ¿no? Una convocatoria, una movilización, acompañan de alguna manera, la idea es que justamente los rosarinos se acerquen para pedir esta paz que ustedes están implorando. Bueno, sí, nos solidarizamos en primer lugar con la familia de este hombre, este hombre joven, ¿no? Que ha perdido su vida así en este hecho tan trágico y nos solidarizamos con esta marcha, por supuesto, porque es un pedido de justicia, en el fondo, en ese sentido. Muchísimas gracias.